Y ya os hemos hablado esta semana del tribunal Russell. Después de tres días de deliberaciones, ha dictado sentencia. La Unión Europea es cómplice de las violaciones del derecho internacional que comete Israel. El jurado presentó ayer sus conclusiones en el Parlamento catalán y hoy lo ha hecho ante un grupo de diputados nacionales. Nadie se ha sentado en el banquillo, pero los acusados estaban perfectamente identificados. El veredicto también simbólico, una condena moral, sin efectos legales, igual que aquella que leyó Sart en el primer tribunal Russell, la primera y única vez en que se ha juzgado el papel de Estados Unidos en Vietnam. Es para crear una opinión de conciencia en todos aquellos que están preocupados por temas como sucedió en la fundación del tribunal, el tema de Vietnam, después el tema de América Latina y ahora el tema ya demasiado duradero del conflicto árabe-israelí. Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, es uno de los tres españoles que ha formado parte de un jurado integrado, entre otros, por varios premios Nobel. Durante tres días han escuchado en Barcelona la opinión de académicos, juristas y testigos directos de cómo se pisotean los derechos más básicos de los palestinos. Se está perfilando una especie de situación muy parecida a la de Sudáfrica, de tal manera que la comunidad jurídica internacional y la comunidad política no va a tener dificultades para construir, sobre todos estos hechos, un crimen de apartheid. Ronald Cash-Rills es un veterano de la lucha contra la supremacía blanca en Sudáfrica. Esa experiencia le ha enseñado la importancia de que Israel sienta la presión internacional en todos los ámbitos. Por eso, al leer las conclusiones del tribunal, ha pedido a la Unión Europea que le imponga sanciones de todo tipo. El tribunal Russell fue en su día víctima del mundo bipolar de la Guerra Fría, un mundo que admitía pocas fisuras en el seno de ambos bloques y no quiso escucharles. Ahora se han vuelto a reunir y lo harán de nuevo en Londres y Nueva York para tratar de combatir el crimen del silencio.